¿Por qué te reíste el otro día cuando te dije Hola Federico, te quiero hacer una pregunta? Empecé que se me venía una bomba No te das mentira, acostumbrados los dos Me dijeron una bomba de preguntas Y no, estuvieron tranquilos, así que nada, por eso me reí ¿Lo llevaste a comer asado? Está saliendo con su hermano cada día a comer asado Yo creo que se va a ir con la gota Para México, porque está comiendo carne Todo el día Gracias a ver No, 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 no Tomorrow you face the winners Time here at Javicarito Lucas Capanulo Luchito Capra, acaba de ganar ¿Estás en cuarto? ¿Preparado para mañana? ¿Contento? Sí, sí, muy contento de haber ganado hoy De estar en otros cuartos y sobre todo de jugar acá Delante de familia, de amigos y de todo el público argentino Una preguntita Había una señora al costado de la cancha que gritaba Se sacaba el barbijo, se ponía el barbijo ¿Quién es? Y seguramente mi mamá, 100% ¿Y tu hermana que hacía caras de que cuando errabas una pelota? Bueno, ese es mi papá Ah, está bien Bueno, bien Lucho, bien Suerte mañana Gracias Lucho La última ¿Contento de estar en semi? ¿Contento de River campeón ayer? ¿Y contento de conocerlo a Gallardo? Salió todo redondo, la verdad Fui a... Todos piensan que yo fui a buscar la suerte Y tienen razón Porque Flaco es mucho más ganador que yo Y es una buena persona Nos ha tratado espectacular Fuimos ahí al River Camp Y nada, muy felices Bueno, gracias La cara, papá Safari Martín, el turquito de Neno ¿Cómo estamos? ¿Cansados? ¿Duros o partidos? Sí, cansados Ya, como dije ayer Venimos de dos semanas En la que... Estuve muriendo Por suerte venimos jugando Hasta el último día Y eso evidentemente En la cancha se nota Creo que los dos Estamos un poco cansados Pero bueno Al final la gente Creo que nos apoya En todo momento Nos alienta Y yo creo que es la que Nos empuja para Para seguir ahí En la pelea Vamos a hablar Paco ¿Qué tal las canchas del Solar? Un espectáculo La verdad que Es un buque insignia De aquí de Buenos Aires De Teita Así que nada Tuve el gran honor Y el placer De ir para allá Y tocar bolita Y bueno Con razón salen tan buenos jugadores Porque se nota que Ahí se respira el pal Desde que naces Gracias Paco Siempre juego a las previas Claro Y nada Era mi sueño Venir a jugar Que mi familia Mis amigos Quieren estar acá Y esta vez fue la oportunidad Así que nada Gracias a Dios Estamos acá Con mis amigos Mi familia Y mejor imposible Ganamos hoy Si Ni hablar Ahora el jueves A disfrutar El jueves No sabemos todavía Contra quien jugamos Me dijo Javi Que cualquiera de los dos Que le tocaba Era durísimo Acá son todos durísimos Hoy ya sufrimos El jueves Y se puede ganar mejor Pero vamos a sufrir seguro Ni hablar Y lo vas a disfrutar a pleno Cuando seguramente La central Con toda la gente ahí A disfrutar seguro Seguro que lo voy a disfrutar Porque están mi papá Mis amigos Así que nada Más contento que sí Bueno Oveja Oh Quien es ya Nuestro fan número uno Hola Bueno acá estamos con Salo Rubio Iván Yo Y Javi Leal Chicos Como andan Todo bien Bien Muy bien Muy bien Que se siente de venir a Argentina Les gustó No les gustó Todavía no conocieron nada No Es la primera vez que vengo a este país La verdad que Súper contento Y también muy agradecido con la gente Que bueno Vos Iván No Mi verdad es que vengo también Y la verdad es que Hace buena temperatura Porque aquí es cerca de verano Y tal En España es invierno Y Dejaron las camperitas ¿No? Allá Sabían Está genial Está con la tila de abuelo Y nada Espero que se nos den muy bien Tengo un partido duro Pero bueno Con fe Tengo mucha fe Y acá Más experimentado de la pareja Veterano de guerra Sí Joven veterano Joven veterano La verdad que es un placer Siempre nos recibo aquí De la mejor manera Y deseando jugar Mati le dio algún tip de Argentina Que vengan a probar Mati Ortiz Sí, sí, sí Mati bueno Viene creo ¿Viene? Mañana venía de camino Creo que no llega el partido Pero bueno Pero viene Quería venir y va a llegar Así que me debo un gasadito por aquí ¿Ya comieron algo? No ¿Comía Argentina? Todavía no Después del torneo Sí, sí, sí Ahí sí van a aprovechar Y después del torneo Nos enseñan las buenas comidas Ahí está Bueno Muchas gracias chicos Bueno, gracias Saludos Bueno, Javi Garrido ¿Cómo estás pasando estos días Acá en Argentina? A pesar de la derrota en octavos Sí Bueno, bien La verdad que chaval De menos ya vení Porque aquí La gente lo disfruta mucho Y es un placer jugar aquí Aunque ayer bueno Lamentablemente perdimos Hicimos un buen partido Competimos ante una pareja Que a día de hoy Pues son de las De las que Mejor están jugando Pero bueno Personalmente contento Por lo bien que rendimos Y nada Ya pensando en México El otro día nos decías Que fue uno de tus mejores partidos En dieciséis avos ¿Estás contento por eso? Sí Bueno, contra Contra Juan Martín Y dijo Jugué bastante bien Así que la verdad que Ayer también jugué bien Pero contra Pablo Y Juan Pues la verdad que Me salía todo Sí Se pudo jugar El otro día El otro día El otro día le preguntaba a Paco En una de las primeras charlas Fue al Solar Vos también estuviste ahí ¿Qué tal? ¿Cómo te ha recibido la banda Del seis? La verdad que me gustó mucho O sea Porque es un club pequeñito Muy familiar Donde bueno Donde se crió Martín Sí la verdad que Que somos amigos Porque jugamos Jugamos un año entero juntos Y la verdad que Bueno Ahí estaba Quimiga Tomado con sus padres O sea que tengo Muy buena relación con ellos Y la verdad que Me gustó muchísimo Hoy allí a conocer ese club Bueno Nos vemos mañana entonces Sí Nos vemos mañana Gracias Javi A ti Sergio Contanos Jugaste en Argentina Contra dos argentinos ¿Qué te pareció? Bueno Es la primera vez que vengo aquí a Argentina La verdad Y encantado El público La verdad que ha estado de diez Es normal que vayan con ellos Con Sanji Tapia Además siendo un referente A nivel mundial del pádel Pero Muy respetuosos Al otro Incluso nos han animado Con algún punto Que hemos hecho bueno Así que Un placer Y ahora Vas a disfrutar de Argentina Ya fuiste a conocer algo Vamos a ver Tenemos unos días Me voy el viernes Que nos vamos para México Para el siguiente Así que Disfrutaremos un poquito Probar la carne aquí en Argentina Ah, mirá quién pasa Mirá quién pasa Bueno Muchas gracias Y éxito para México Perfecto, muchas gracias Juan Pregunta Yo tengo una página Que se llama el Dry Paddle Donde hablo La mayoría de jugadores de Dry Vos uno de los mejores de la historia ¿Cómo estás hoy? Muy mal De partido De chico en el ojo Bueno Mucho mejor Nosotros no adaptamos nunca Nosotros es el primer venture En general Y Un mal día Un mal día ¿Y ahora? Y ahora Tenemos que viajar el lunes que viene A México A México A terminar el año Y Y después 20-22 Juan Martín Díaz Sí, sí Seguiré jugando Y todavía No sé qué daría Pero No tengo ganas de seguir La verdad Que me divierto mucho Jugando todavía Aunque no tenga los resultados Que quiero Cuidado Pero es normal también Con la gran Con el nivel que tienen los chicos hoy La verdad que Para mí también es un triunfo Ya Entrar en la cancha Obvio ¿La rodilla? Bien La rodilla muy bien Gracias a Dios Muchas gracias Juan Gracias